Sí, el sindicato este año como años anteriores ha presentado notas a la municipalidad de Paraná porque se encuentra excluido permanentemente del poder acceder al boleto obrero y esta no es la excepción, digamos, con la posibilidad de un nuevo incremento. Una vez más quedaríamos excluidos, por eso se está tratando más allá de la nota formal con algunos concejales para tratar de poder acceder a dicho beneficio dado que el 10% del sueldo, aquellos trabajadores que toman 4 colectivos diarios se ven afectados en su salario. ¿Cuánto es el salario promedio de un trabajador de comercio de Paraná? Y ese 10%, ¿cuánto significaría en sus recursos mensuales? Sujeto a retención, sujeto a retención, ronda los 32.000, 33.000 pesos, sujeto a retención. Que es un 22% de descuento que lleva el trabajador. Entonces nosotros el cálculo que estamos haciendo con un vendedor B de 10 años esa es la proporción de lo que estaría casi el 10% afectado de su salario. Muy bien, entonces van a pedir que se contemple la situación de este sector laboral. Que sea incluido en este nuevo cuadro tarifario, se han incluido los empleados de comercio a través de la nota formal y de la charla con algunos legisladores municipales para que sean incluidos y poder acceder al boleto obrero.